Aumenta mi fe A pesar de lo que veo creeré Quítame la duda estoy confiando No importa lo que siento creeré Aumenta mi fe Mi campeón no está muerto Él vivo está Él ya conoce mi necesidad Seguro me vendrá a rescatar Dios de milagros Ven, necesitamos Hoy tu poder y tu fuerza No hay imposibles Eres Dios de milagros Aumenta mi fe Tu reino quiero ver Declaré Ya la batalla conquistó Mi Dios es bueno Y todo lo que dijo se cumplió Dios de milagros Dios de milagros Ven, necesitamos Hoy tu poder y tu fuerza No hay imposibles Eres Dios de milagros Eres Dios de milagros El mundo tiembla Más tú eres roca fuerte Mi alma se quiebra Más aún estoy de pie Tu amor no teme Tu amor no teme Valiente como tu seré Como tu Oh, 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 oh Oh, 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 oh El mundo tiembla Más tú eres roca fuerte Mi alma se quiebra, más aún estoy de pie Tu amor no teme, valiente como tú seré Dios de milagros ven, necesitamos hoy tu poder Y tu fuerza no hay imposibles Eres Dios de milagros, Dios todopoderoso Dios de milagros ven, necesitamos tu poder Y tu fuerza no hay imposibles Eres Dios, Dios de milagros, Dios de lo imposible Dios de milagros, eres mi Dios, Dios de milagros Mi Dios de milagros Dios de milagros Dios de milagros, Dios de milagros